Que las cosas saltan mal, que tu camino tiene otro mal Es la palabra encender, que todos por mi bien Pero que siempre me siento amistada Es tu un abrazo, a mi corazón Soy de una vez, si no me haces volver a mí Si me voy a quedar sin ti, matame